Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva. El técnico de la selección ecuatoriana de fútbol Gustavo Alfaro dio declaraciones ante los medios en una rueda de prensa previo al duelo ante Chile por las eliminatorias sudamericanas. Cada partido es diferente, cada partido te vende una historia. Es muy difícil para cualquier selección de Sudamérica jugar en tres fechas y sostener el mismo equipo en todos los encuentros. Lo importante es saber los jugadores que están en las mejores condiciones posibles. Nosotros sabemos que Chile es un equipo que le gusta tener la pelota. Va a ser un partido diferente al que jugamos el otro día con Paraguay, que no quite la complejidad. Tenemos que trabajar con paciencia y con tranquilidad. Un partido que va a ser muy complejo. Trataremos de hacer lo que venimos haciendo y así tener un buen partido y poder llevarnos a un resultado favorable. Hicimos un análisis de estado de recuperación de los jugadores. Algunos jugadores nos dieron satisfactorio, otros no. Y estos son los partidos que debemos estar al 100% que se juega mucho. Por suerte Gaibor viene evolucionando bien. Sobre la molestia de Torres va evolucionando bien. Esperamos que puedan estar. Al no haber resuelto antes de tiempo, hicimos un gasto físico impresionante. El arquero de la selección ecuatoriana de fútbol Hernán Galíndez fue elegido por los aficionados en el once ideal de la pasada fecha de las eliminatorias sudamericanas. Comebol dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales la formación ideal de la jornada 9, que fue elegido por los hinchas que votaron por sus jugadores favoritos. Galíndez, portero latricolor, fue elegido en este equipo ideal que tiene a figura de varios seleccionados. Embelec y 9 de octubre empataron 2x2 este sábado en un partido de preparación disputado en el Estadio Capuel, aprovechando la paralización del torneo por las eliminatorias sudamericanas. Los azules se fueron al descanso con la ventaja 2x1 en el marcador con las anotaciones de Facundo Barceló y Sebastián Rodríguez, mientras que descontó Dani Luna. En el segundo tiempo, con varios cambios en ambos equipos, el Super 9 logró la igualdad por medio de Jorge Ordoñez. En la reanudación de la segunda etapa, el próximo fin de semana, Embelec visitará Liga de Quito y 9 de octubre recibirá a Macará.